Los grandes del son cubanos no morirán, los grandes del son por siempre vivirán. Arsenio Rodríguez fue el ciego maravilloso, con su tumbao sabroso y su contagioso tren. Su música sigue viva, fue en su ritmo rico él, los grandes del son cubanos no morirán. Los grandes del son cubanos siempre vivirán. Chapotín, Lili Martínez, Roberto Faz Matamoro, un hijo con gran decoro y un inmenso corazón. Pasearon por todo el mundo a nuestro auténtico sol. Los grandes del son cubanos no morirán, los grandes del son por siempre vivirán. Cuando de la casa salió, con destino hacia la Habana, esa gran gloria cubana. Con sombrero y con bastón, el Bení no imaginaba, que sería grande del son cubanos. Vení morirán, que bueno suena el tres. Y ahora, Eduardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!